Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, y seguimos disfrutando de temperaturas bastante agradables aquí en el Valle, Mayra. Claro que sí, Eliana, muy buenas tardes y ya es momento de saber qué nos tiene preparada la madre naturaleza. El día de hoy, las máximas oscilaron tanto en el este como en el oeste, en los 94 grados mínimas para termal en los 56. Sin embargo, lo que es la ciudad de Palm Springs experimentará temperaturas mínimas en los 68 grados. El pronóstico de esta noche, después de las 8 de la noche, las máximas alcanzarán los bajos 80 grados, 75 para lo que es en las 9 de la noche. El pronóstico del autobús escolar a eso de las 12 del mediodía, ya las máximas alcanzarán los 85 a la hora de la salida de la escuela de los niños. A eso de las 3 de la tarde, las máximas alcanzarán los 88 grados. En estos momentos, las máximas oscilan en el rango de los 90 grados, lo que es el área de Palm Springs, el alto desierto en los 85 grados. Y el pronóstico extendido de 7 días lo podemos ver en pantalla. Día viernes, soleado, una máxima de nueva cuenta. Regresan temperaturas cálidas a nuestro Valle con 93. Se mantendrá por lo menos el fin de semana temperaturas cálidas. El día de las brujas en los 86, pero tendremos nubosidad baja el lunes 83. Y según el Servicio Nacional de Metrología, la posibilidad de mal tiempo se avecina de nueva cuenta para nuestro Valle con nubosidad baja que se mantendrá por lo menos hasta los 85 grados y mínimas en los 62 grados. Regreso contigo, Eliana, a estudio. Excelente.